Soy Jorge Ponce, becario Cenecid. Estudio una maestría de Biotecnologías Médicas y Farmacéuticas en la Universidad de Pavia, Italia. Hoy formo parte de Enfarm.ep y aporto a la transformación de mi país con el diseño de proyectos de investigación e innovación en el desarrollo de la nueva industria farmacéutica ecuatoriana. Tú también puedes ser becario. Postúlate en la convocatoria abierta hasta el 12 de octubre. Infórmate ya en educacionsuperior.gov.es Gobierno de la Revolución Ciudadana Avanzamos, patria.